Dos individuos conocidos como El Negro y Julián fueron arrestados en flagrancia por uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes tras una persecución policial en Barranca Bermeja. Los sospechosos que portaban un revólver calibre 38 habían intentado robar a una persona en el barrio La Floresta de la Comuna 3 apenas minutos antes de su captura. Así lo dieron a conocer las autoridades a través de sus redes sociales. La rápida respuesta de las autoridades permitió evitar el robo y detener a los presuntos delincuentes. El revólver en su posesión fue incautado como evidencia para las investigaciones que se adelantan. Los sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que se les defina su situación judicial, según lo que arrojen las respectivas investigaciones.